La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últicos Aunque por otros caminos nos lleve el destino ¿Qué importa los dos? Te llevo dentro del mar como un tatuaje de sol Y entre mis venas palpita la llama encendida de tu corazón En una noche callada te fuiste y no has vuelto Mi vida entera te llama y anhela tus besos míos Es que tú acaso no escuchas mi grito doliente La voz de mi alma que hoy llora tu amor Y te pide que vuelvas con tus labios ardientes Y tu alma encendida a volverme la vida Que un día te llevaste con mi corazón Es que tú acaso no escuchas Mi grito doliente la voz de mi alma que hoy llora tu amor Y te pide que vuelvas con tus labios ardientes Y tu alma encendida a volverme la vida Que un día te llevaste con mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón ¡Gracias! Disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza llevas ya sabor a mí No pretendo ser tu dueño, no, no No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tenga amor la eternidad Pero allá, tal como aquí, en la boca llevarás So fuerte So fuerte So fuerte So fuerte No pretendo ser tu dueño, no, no soy nada, yo no tengo vanidad So fuerte 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 Gracias por ver el video.